una transformación energética vaya a ocurrir y si va a ocurrir, lo va a hacer fácilmente o difícilmente o muy difícilmente. De eso se ocupa justamente la segunda ley de la termodinámica, que como ustedes ya saben, porque lo dijimos al comienzo, a esta ley, también se la conoce como ley de la entropía. En su momento vamos a conocer detalles de esta variable de estado que se llama entropía, que la aprovecha la segunda ley en su formulación y que permite hacer una evaluación, como dije antes, de las transformaciones energéticas. Entonces, con la aplicación de la segunda ley, yo voy a poder verificar si el proceso planteado, que cumpla con la primera ley, va a tener posibilidades de ocurrir o no. Lo que quiere decir que, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, no todo fenómeno es factible. Yo no sé si ustedes saben acerca de los fenómenos espontáneos, a ver si alguien me puede dar alguna señal. ¿Qué son los fenómenos espontáneos? Que seguramente en alguna parte de la física lo han tratado. Quisiera escuchar alguno de los 78 que están conectados. Nadie dice nada. 77, ya se aburrió uno y se fue. Son irrevertibles. ¿Cómo? O sea, fenómenos irrevertibles. Sí, bueno, el término irreversible, que más adelante lo vamos a utilizar, tiene un significado muy amplio. Porque hay fenómenos... Ingeniero, ¿también son los que aparecen por el medio natural de la naturaleza? Exactamente. Son fenómenos naturales. Es decir, ocurren porque la naturaleza así está hecha. O sea, no necesita ninguna explicación humana. No, para nada. Es decir, el ser humano no interviene para nada en la ocurrencia de estos fenómenos. Por lo tanto, cuando la segunda ley haga su intervención en este tipo de fenómenos, tendrá que decir que el fenómeno es perfectamente factible que va a ocurrir. Mientras que en el otro extremo hay fenómenos que no van a ocurrir. Voy a mencionar uno, un fenómeno espontáneo, típico del campo de esta materia. Y me refiero concretamente al calor. Es decir, cuando se presenta, y usted lo sabe, una diferencia de temperatura, espontáneamente ocurre una transmisión de calor. ¿Cierto? ¿O no cierto? No es necesario que alguien lo empuje al calor para que sea transferido de lo más caliente a lo más frío. Entonces, ese fenómeno siempre va a ocurrir, y así va a ocurrir. Y lo llamativo de los fenómenos espontáneos es que ocurren en un solo sentido. Por ejemplo, la transmisión de calor es de mayor a menor temperatura. Pero jamás va a ocurrir un fenómeno espontáneo de transmisión de calor de menor a mayor temperatura. En ese caso, si interviene la segunda ley, entonces tienen que calificar al fenómeno como imposible. Y todo eso, vuelvo a recalcar, lo hace la segunda ley, aprovechando esta nueva variable de estado que en su momento la vamos a presentar, que se llama entropía. Para meternos en el asunto, voy a hacer este planteamiento, aprovechando el diagrama PV. Y voy a poner como preámbulo que todo lo que digamos, hasta que se diga lo contrario, va a referirse a un sistema termodinámico cerrado, un sistema de masa constante. Entonces, supongas que el sistema se encuentra en el estado 1. Y entonces, experimenta un proceso como este, que lo vamos a llamar proceso A, que lo lleva al estado 2. Dígame qué tipo de proceso es el que estoy graficando. Así vamos repasando. Proceso ideal. Un proceso ideal. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre particular. Cuasi equilibrio. Exactamente. ¿Qué representa el área que se encuentra por debajo de este proceso en el diagrama PV? ¿Me escucho? ¿Y seguimos repasando? ¿El trabajo? ¿Y esto lo tiene que saber? ¿Hasta el sistema? El trabajo mecánico involucrado en el proceso A. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Positivo. Sigo preguntando y es así. Y así son los exámenes, ¿verdad? ¿Por qué es positivo? Por su expansión. Porque el sistema se está expandiendo. Claramente es eso. Y es cuestión de que usted encierre el área siguiendo el sentido de la transformación y entonces usted hace un giro así, ¿no? Y por eso el trabajo es positivo. Esa es la regla gráfica. Ahora, considera que el sistema experimenta un proceso B que lo lleva del estado 2 al estado 1. ¿Qué le está ocurriendo al sistema? ¿Qué le está ocurriendo al sistema? ¿Se está comprimiendo? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Se está comprimiendo? Se está comprimiendo. ¿Y el área que está por debajo representa el trabajo mecánico involucrado en el proceso B? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Cuál es más grande? A o B. Me refiero al trabajo mecánico. A. 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 Entonces, si yo sumo el trabajo intercambiado por el sistema con el medio exterior, A, que es positivo, con el trabajo B, que es negativo, voy a tener un resultado neto positivo, ¿verdad? Ese resultado neto positivo no es otra cosa que la diferencia entre las áreas que están por debajo y que da como resultado el área encerrada por el ciclo. Quiero decir que cuando esta sustancia, porque estamos hablando de una sustancia que experimenta estos procesos termodinámicos, completa el ciclo, le ha entregado al medio exterior una cierta cantidad de trabajo mecánico doble B. Por eso es positivo. Pero la pregunta es si lo que está ocurriendo es un ciclo, porque eso es, ¿no? Partiendo de uno se va hasta dos y se vuelve hasta uno, se completa un ciclo y el sistema vuelve a ser como era inicialmente. ¿De dónde sale el doble B? Si el sistema no ha experimentado ningún cambio. La única manera de explicar esto es que durante el ciclo el sistema está recibiendo energía que gracias al ciclo se convierte en trabajo mecánico. Y en el caso que nos importa esa energía, es energía térmica o calor. Y entonces gracias a un ciclo como este que estamos planteando, el diagrama PV, este sistema termodinámico cerrado convierte calor en trabajo mecánico. ¿Está claro lo que estoy planteando? ¿Necesitan algún otro comentario? Ok, entonces, habrán ciclos que nos permitan convertir calor en trabajo mecánico, como este ciclo cuya característica es que el ciclo gira en sentido horario, ¿lo ven? Cuando los ciclos son de este tipo se llaman ciclos directos o productores de trabajo mecánico. Pero habrán ciclos en donde el sentido de giro pueda ser al revés. Y el trabajo será exactamente el trabajo neto negativo, porque el A se vuelve negativo, el B se vuelve positivo, si consideramos la trayectoria exactamente al revés. Y entonces el trabajo neto será negativo. Es decir, que ahora, durante el ciclo, el sistema recibe trabajo mecánico y eso le va a permitir transferir calor. Exactamente al revés. A esos ciclos se los llaman ciclos inversos. En su momento ya vamos a comentar un poco más detalladamente. Entonces, miren, lo que estamos planteando acá a través del diagrama es que esta cantidad de calor Q1 recibida por el sistema va a ser transformada en trabajo mecánico. La pregunta es, ¿cuánto de este calor Q1 se transforma en W? Y entonces en este momento hace su intervención la segunda ley de la termodinámica que dice, no todo esto, en cantidad de calor Q1 podrá ser convertido en W. ¿Está claro lo que estoy planteando? Simplemente para que nos ubiquemos un poco más. Entonces, un sistema cerrado que convierte calor en trabajo mecánico recibe el nombre de máquina o motor térmico. Entonces, lo que estoy planteando, que en realidad es lo que plantea la segunda ley, lo que establece la segunda ley de la termodinámica, a través de uno de sus denunciados, es que ninguna máquina térmica puede lograr una conversión al 100% de calor en trabajo mecánico. Entonces, si Q1 va a ser mayor que W, ¿qué se hace la diferencia? ¿Qué se hace la diferencia entre Q1 y W? Como el sistema vuelve a ser como era inicialmente, entonces no se puede quedar con lo que falta. Lo tiene que devolver al medio exterior. Y eso que falta, entonces, será devuelto al medio exterior en forma de calor, porque no pudo ser convertido en trabajo mecánico, de donde podemos establecer que Q1 va a ser igual a Q0 más W. Y lo que estamos haciendo es sencillamente aplicar la ley de conservación de la energía, o primera ley. Quiere decir que toda máquina térmica recibe una cierta cantidad de calor de Q1, parte se convierte en trabajo mecánico, y el saldo es devuelto así nomás, como se lo recibió, en forma de calor. Por supuesto que las condiciones en las que se recibe no son las mismas condiciones en las que se devuelve. ¿Por qué? Usted tiene que pensar que para que el sistema reciba calor en el medio exterior tiene que haber más temperatura. Y para que el sistema ceda calor en el medio exterior tiene que haber menos temperatura. Lo que estoy poniendo es que T1 es mayor que T0. Es decir, tiene que haber una diferencia de temperatura que permita la transmisión de calor, y parte de ese calor, vuelvo a repetir, es convertido a través del ciclo en trabajo mecánico. Pregunta. Todo esto usted lo va a encontrar en el documento que yo les mandé en forma de una esquemita que se presenta así. Por acá notamos T1, por acá notamos T0. Note usted que las temperaturas T1 corresponden al sitio de donde proviene el calor Q1. La temperatura T0 corresponde al sitio donde va a ir a parar el calor Q0. ¿Lo ven? La diferencia es lo que se convierte en trabajo mecánico. Entonces, esto resulta ser la máquina térmica. Y estos sitios de donde proviene y a donde va el calor residual se conocen con el nombre de fuente caliente y fuente fría respectivamente. Les quiero decir que esto tiene aplicación práctica. Hoy en día se utilizan muchísimas máquinas térmicas para generar trabajo mecánico que finalmente es convertido en energía eléctrica. Es la principal aplicación, la generación de energía eléctrica en esas plantas que se llaman plantas termoeléctricas. Ahora, hablando de las fuentes de calor, la fuente caliente puede ser una fuente natural o artificial. Por lo general es una fuente artificial que se logra quemando un combustible. Mientras que la fuente fría es un sitio que no se niega a recibir todo lo que uno le entregue, incluso si es basura o porquería. ¿De qué estoy hablando? ¿A dónde usted puede poner lo que quiera y nadie se opone? ¿Ven lo que estoy anotando? ¿Qué es M.A.? ¿Qué significa M.A.? Estoy hablando del medio ambiente. O sea que la fuente fría por excelencia es el medio ambiente a donde el sistema va a poder ceder el calor que no pudo aprovechar y no va a haber ninguna discusión. Y es lo que hacen normalmente estas instalaciones. Bueno, si como el medio ambiente es tan inmenso, relativamente hablando respecto del tamaño de las instalaciones, entonces usted no va a poder tener ninguna influencia en relación con esta temperatura P sub cero. Esa es una temperatura que responde exclusivamente a la mano de Dios. El medio ambiente. Donde sí puede tener usted influencia es en la fuente caliente, porque usted la puede hacer más o menos caliente. Esto va a ser importante a la hora de hablar del grado de conversión energética que pueden lograr estas instalaciones. Quisiera saber si hasta ahí me están siguiendo. ¿Me está siguiendo de cerca como mi sombra o no? Hoy algunos que están despacio. Diga, lo escucho. Estoy queriendo entablar una conversación con ustedes, pero parece que vienen nomás a ver cómo los leones destrozan a los gladiadores. Lo estaba haciendo de cerca, de cerca. Sí, ingeniero. No como su sombra, pero de cerca. Sí, ingeniero. Bueno. La temperatura es... Disculpe, ingeniero. Claro, esta T sub cero vendría a ser la temperatura ambiental. No, no, este... Es lo mismo, por supuesto, esta temperatura T sub cero acá en Santa Cruz que, por ejemplo, en La Paz o en los polos, pues, ¿no? Son condiciones diferentes. Entonces, en algún momento, eso va a poder influir, pero no es que uno intervenga en la determinación de ese valor. Lo que no ocurre con la temperatura T sub uno, que uno la puede, en cierta manera, controlar o definir. Bueno, la cosa es que esta instalación convierte Q sub uno en doble B. Y lo que se pretende es lograr la mejor transformación energética. Es decir, que la mayor cantidad de calor Q sub uno se convierta en doble B. Lo cual en estas plantas se traduce por un parámetro que se define justamente como esta relación que se llama rendimiento de la máquina térmica, los rendimientos térmicos, como quieran llamarlo. Y de acuerdo con este balance, entonces, esto quedaría expresado así. Y esta expresión de rendimiento es muy importante a la hora de la verdad. Porque a través de esta expresión es que vamos a poder llegar a una formulación de la segunda ley. Entonces, mire, en estas instalaciones está ocurriendo un ciclo. Y entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿influye el tipo de ciclo termodinámico que ocurra en esta instalación? Fíjense que en el diagrama PB yo he dibujado una transformación A cualquiera y una transformación B cualquiera. Entonces, ahora lo que estamos preguntando es si las características de A y B van a influir en el rendimiento. Y el resultado es que sí. Y entonces, habrá muchas posibilidades de plantear A, de plantear B. Y existe una, un planteamiento realizado por un señor conocido con este nombre, Carnot. Es decir, este señor propuso un ciclo cuasi equilibrio que ofrece hasta el día de hoy el valor más alto que se pueda conseguir entre una fuente caliente y una fuente fría determinadas. Entonces, debemos saber de que existe el ciclo de Carnot. Y este ciclo de Carnot se caracteriza porque involucra dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Seguramente que en alguna otra materia anterior a esta ustedes ya han tocado el tema del ciclo de Carnot. Por lo menos lo han escuchado nombrar. ¿Sí o no? Díganme, ¿ustedes están haciendo la materia de Psicoquímica? ¿O ya la hicieron? Sí, enero es uno de los ciclos más conocidos para la generación de Rao. Ya, entonces podemos ir más fácilmente avanzando en vista de que no es algo novedoso. Ok, voy a ahorrar un poco para seguir con mi charla. Les recuerdo que el jueves tenemos un examen y se les recomienda ser puntuales. No se olviden que el tiempo es limitado y entonces hay que aprovecharlo al máximo. lo que voy a hacer a continuación es dibujar en el diagrama PB un ciclo de Carnot entonces en el vamos a pegar esa línea que está un poco fea lo vamos a hacer un poco mejor en dos tramos ahí y o esta es la campana que ustedes ya deben conocer dibujo línea de presión y línea de temperatura marco niveles de presión T sub 1 y T sub 0 y las correspondientes temperaturas T sub 1 y T sub 0 y a continuación dibujo un ciclo este que estoy resaltándolo y entonces tenemos no está muy bonito pero sirve el ciclo 1 2 3 4 usted puede ver que la transformación 1 2 es una transformación isotérmica y además isobárica que la transformación 2 3 es una transformación adiabática por eso es que hay cambio de presión y cambio de temperatura en la transformación 3 4 nuevamente es una transformación isotérmica 4 1 1 finalmente es una transformación adiabática y si uno examina en relación con el cambio de volumen durante 1 2 se expande durante 2 3 se expande durante 3 4 se comprime y durante 4 1 se comprime y en forma respectiva isoférmicamente o adiabáticamente el área encerrada por el ciclo ya dijimos que representa el trabajo mecánico generado por este en este caso particular por este ciclo de Carnot que he dicho sea de paso a ver quiero que me digan que representa el punto 1 que representa el punto 1 líquido saturado líquido saturado el 2 vapor saturado 3 mezcla 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 ok ustedes pueden notar que cuando hablamos de mezcla estamos involucrando tanto líquido como vapor la verdad eso ocurre en 3 y en 4 concretamente entonces cuando el ciclo de Carnot involucra líquido más vapor se suele llamar ciclo de Carnot húmedo simplemente para que usted en algún momento de repente por ahí lo lee y ya va a saber si no fuera así y el ciclo ocurriera por ejemplo en esta zona ¿qué hay en esta zona? donde estoy marcando la X gas gas si el ciclo ocurriera en esa zona entonces tendríamos gas 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 en los cuatro estados y el ciclo de Carnot en ese lugar se llamaría ciclo de Carnot seco simplemente como referencia entonces mire siguiente detalle observe que T1 y T0 son las temperaturas a las que este líquido 1 se convierte en vapor y esta mezcla 3 se convierte en mezcla 4 respectivamente para que 1 se convierta en 2 hace falta calor que tiene que provenir de una fuente caliente y para que 3 se convierta en 4 hay que ceder calor que va a ir a parar a la fuente fría pero antes anotamos T0 como temperatura de la fuente fría y T1 como temperatura de la fuente caliente pero fíjese si la sustancia está a la misma temperatura que la fuente no habría transmisión de calor salvo que el planteamiento sea así y es así como se se lo enfoca que esta temperatura de la fuente caliente sea un infinitésimo mayor que esta temperatura de la sustancia que está experimentando el proceso de la misma manera que esta temperatura T0 sea un infinitésimo más grande que la temperatura de la fuente fría en otras palabras lo que estamos diciendo es que la transmisión de calor ocurra con una diferencia de temperatura infinitamente pequeña eso significa proceso cuasi equilibrio y ya que me estoy acordando voy a plantearlo los procesos cuasi equilibrio se pueden demostrar que resultan ser procesos calificados como reversibles usted puede encontrar una explicación para entender esto en el documento que yo le mandé porque a partir de este momento en lugar de decir proceso cuasi equilibrio proceso ideal vamos a decir mejor proceso reversible de tal manera que lo que no es reversible entonces que resulta ser ¿me escucho? irreversible irreversible pero habrán muchas categorías o muchos tipos de proceso dentro de esta categoría de irreversible ok bueno entonces fíjese que T1 entonces T sub 0 en términos prácticos son como la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría y quiero que observe este detalle con el que voy a terminar mi charla hoy si esta temperatura T sub 0 por ejemplo fuera de este nivel como T sub 0 prima ¿qué cambio experimenta el ciclo? ¿qué puede observar que cambia en el ciclo? no lo está mirando uno no se altera dos no se altera pero ahora voy a tener acá un 3 prima y acá un 4 prima y qué me está dando como resultado esto es decir cuando T sub 0 tienda a T sub 1 y viceversa ¿qué ocurre con el área encerrada por el ciclo? lo están mirando en el gráfico pero quiero que me lo diga ¿qué está pasando con el área encerrada por el ciclo? disminuye el trabajo disminuye pero el valor de Q sub 1 que corresponde al proceso 1 o 2 sigue manteniéndose entonces fíjese que este el resultado va a ser de que el rendimiento del ciclo de Carnot se va a ver afectado por las temperaturas T sub 1 y T sub 0 porque si disminuye el trabajo como en este caso y con la misma cantidad de calor suministrado entonces el rendimiento va a ser menor es decir que para terminar el rendimiento del ciclo de Carnot lo vamos a poder expresar como una función de las temperaturas de fuente caliente y fuente frío con esto termino porque enseguida se va a cortar los espero el día jueves para dar el examen ¿de acuerdo? Bueno hasta el jueves Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!